Bienvenido a Julio, sexy Sagitario. El mes pasado te pedía que intentaras vivir el presente. Habrá mucho tiempo para seguir procesando viejos dolores este mes, Sag, pero primero, asegúrate de despejar tu calendario para la luna nueva en cáncer el viernes 9 de julio. Las lunas nuevas son momentos para empezar de nuevo, y esta lunación dirige tu atención a tu hogar. Si has estado considerando una mudanza, podría ser el momento de hacer la realidad o de buscar la redecoración y la renovación de tu espacio actual. Pero antes de tomar cualquier decisión impulsiva, aprovecha la luna nueva para meditar sobre lo que necesitas en tu entorno doméstico. En astrología, hay un importante cometa llamado Quirón, también conocido como el sanador herido. Se pone retrógrado en su signo de fuego, Aries, el jueves 15 de julio, pidiéndonos a todos que volvamos a visitar y sanar viejas heridas. Eres bueno ocultando tus traumas, Sag, no te gusta mostrar nada que sientas que pueda ser visto como una debilidad. Pero cuanto más encajones tus sentimientos, más tiempo te afectarán. Aprovecha este momento para empezar a soltar la culpa o la vergüenza por la forma en que has manejado las relaciones pasadas. Hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, no más autoflagelación secreta. Cuidado, Sagitario, a Leo le gusta la fiesta casi tanto como a ti. Venus, el planeta del amor, la belleza y el dinero, entra en el responsable Virgo el miércoles 21 de julio, dirigiendo tu atención a tu vida profesional. Te mereces el reconocimiento por lo que haces y los astros indican que estás a punto de conseguirlo. Eres muy trabajador, ambicioso y creativo. Espera los elogios de tu jefe o de alguien a quien respetas en tu campo. Y si necesitas una excusa para celebrar tus logros, la temporada de Leo comienza al día siguiente, el jueves 22 de julio. Cuidado, Sagitario, a Leo le gusta la fiesta casi tanto como a ti. Te atreves a intentar eclipsar a los leones en la pista de baile durante su temporada. Inténtalo. Tanto si eres nuevo en la escena de las citas como si mantienes viva la chispa en una relación de larga duración, haz que la luna llena en Acuario del viernes 23 de julio sea una fecha para recordar. Aprovecha la excéntrica energía de Acuario y prueba un nuevo restaurante, un picnic en el parque o incluso algo como patinar. El objetivo es salir al mundo y disfrutar de la rareza. Tienes un lado muy aventurero, Sag, muéstralo. Las lunas llenas son momentos primarios, así que espera muchos orgasmos si tu cita termina en sexo. Este tránsito te da la oportunidad de rehacer cualquier paso en falso que hayas dado en tus relaciones durante el año pasado. Tu planeta regente, el afortunado Júpiter, ha estado retrógrado en el soñador Piscis desde el domingo 20 de junio. Ahora, Júpiter retrógrado se mueve hacia el independiente Acuario el miércoles 28 de julio. Sé que he dicho que no hay que autoflagelarse, Sag, pero este tránsito te da la oportunidad de rehacer cualquier paso en falso que hayas dado en tus relaciones durante el año pasado. Así que, si realmente le debes una disculpa a alguien, ahora sería un gran momento para ser la persona más grande y darla. Puedes hacerlo. Nos vemos en agosto.